¡Estamos listos! La categoría de casi 25 kilos se enfrenta la categoría azul, representante del altar de la Chiquil, el dirigido por Fernando Garrujo, Emerson Gómez. El dirigido por Darío Gómez y Mario Gómez, el actual cantor metropolitano de la categoría, Andrés Enfláquil Viveroa. Saludos a todos los 3 minutos, orden de descanso, examinaron el señor Mario Villarillo, son jueces, Alejandro Delipo, Gabriel Maciel, el Anselmo Guzmán. Y camisa para la Federación de la República de García, el señor Francisco Macuera. Segundo es afuera, primer grado. ¡Aminario, al fuerte! ¡Aminario! ¡Vamos! ¡Aminario! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Viveroa! ¡Vamos! ¡Vá a la izquierda entre! ¡Vá a la izquierda! ¡Vas a buscar lo Em! ¡Ven,elo! ¡Ven,섯! ¡Gracias! 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 ¡Has ido en tu cuenta! ¡ nas comprou absence! ¡Gracias! ¡Soc lawn! ¡No se les posa que a mas Jillian ¡Gracias! 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 Segundos afuera, segundos grabados ¡Gracias! 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 Segundo es afuera, tercero y último rado. ¡Gracias! 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 Fallo de la pelea, ganador por puntos, Rincón Azul... para los millones de personas alrededor del mundo. ¡Gracias!